Bueno, bajo el símbolo de ASCO, Argentina sin corrupción, y voy a volver a solicitar la ley de información pública, que aunque está en la legislatura, parece que nunca se la va a tratar. Es más, no habiendo presentado la declaración jurada el gobernador de la provincia, no tenemos casi ninguna posibilidad. El tema de hoy sería esto que acabamos de ver, porque no lo había notado, pero sigue esto de las 42 toneladas, ahora sumadas a estas nuevas toneladas, y el tema dice, sigue la búsqueda, tenemos dos detenidos. ¿Quién dio la autorización al ministerio si no hubo investigación de nadie, jefe de policía? Nadie, nadie investigó. Llegan porque una señora hace una denuncia a su marido por abuso sexual. Esa es la verdad. Y se encuentran con 42 toneladas. Ahora vamos al manantial, dos pobres infelices más. ¿Pero qué la llevaban en carretilla, tanta mercadería? ¿Cómo la sacaron? Nadie habla de esa investigación, que es la verdadera investigación que tenemos que tener. Pero bueno, el tema de Burgos. El condenado a cinco años, Burgos, el próximo miércoles 18 se va a leer la sentencia, y lo que espanta es que cada día nos enteramos más detalle de la cobertura judicial que tenía este sujeto, este depravado. ¿Cómo puede ser que tantas y tantos jueces, juezas, camaristas, hayan hecho todo para Burgos? La universidad hizo todo para Burgos. Ni le cuento la facultad de Derecho. ¿Qué pasó con esta sociedad? La sociedad se desplomó a un violador de niña, un intento de... Realmente es inadmisible que una sociedad tape y oscurezca todo esto, que la influencia que tenía, por favor, es repugnante. Los camaristas federales, los camaristas provinciales, había sido nombrado también el juzgado federal en el año 94 por el ex camarista Casas. Así que tenemos realmente una cuestión terrible con esto de las violaciones. Lo tapaban al Perobi, lo tapaban al integrante de la Comisión de Juicio Político, hoy de la legislatura. Entonces que es realmente espantoso los claves de silencio para los que tienen poder. Mire, ¿cómo puede ser que la doctora Grunauer de Falú, la doctora Pediconeval, fiscal de Estado, nadie sabía, nadie le dijo alejate hasta que terminen tus problemas, después seguís, nadie le dijo nada? Realmente es repugnante la sociedad que estamos viviendo. Repugnante. Y todos los que son tirados a grandes personajes, decanos, jueces, camaristas, son los peores como hemos demostrado. Así que, bueno, muy triste, muy triste. Mire, el senador este está en un superdepartamento de 10.000 dólares al mes por 200.000 dólares. Tiene caos en Entre Ríos cuando era secretario del exgobernador por 50 millones de dólares en Buenos Aires por corrupción. Realmente inadmisible. Es algo tremendo. Así que, bueno, veremos cómo evoluciona, pero mañana se cumple un año de mi ley y por primera vez se reunió hoy, digamos, la Junta Nacional, que va a asumir ahora, en los próximos días, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Pero después de un año, Néstor Kirchner, Massa, Kicillof, la intendente de Moreno y la vicegobernadora Magario. Que ahí tenemos otro caso. Su marido, Espinosa, también está acusado de los delitos sexuales. O sea que no nos escapamos por ningún lado. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Muy triste lo que está pasando. Ni hablemos de los remedios de los jubilados. A uno le cortan el oxígeno mañana, creo. Porque ya no se ha vuelto a recontratar a esa empresa. Y entonces estaba en el PAMI y no lo atendió nadie. No tiene conexión con las redes, nada. Se muere. Que, bueno, ya sé que eso es lo que se pretende. Muerte los viejos, lo dijo la ex ministra de Relaciones Exteriores cuando le dijo a Mirita Legrán. Y si lo mismo se van a morir. Muchísimas gracias y será hasta el próximo viernes. Muy bien.